Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo a adorar, libre soy, libre soy para entrar. Así que Señor entraremos en tu presencia, viviremos en ti, porque de hecho ya en ti vivimos, nos movemos y existimos. Dándole la gracia Señor de entrar y vivir en tu presencia. Querida familia y amigos, reciban un saludo muy especial, que bueno estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía, en este día en el que nos reunimos para darle gracias a Dios por la vida, por su amor, para poner también nuestras intenciones en sus manos. Que bueno estar junto a ustedes al iniciar este día, dándole gracias a Dios por su ternura y por su cercanía. Y junto a eso, orar por el descanso eterno de nuestro hermano Iván Arango Mesa. Ya Iván está en el cielo, feliz y dichoso en Dios y junto a Dios. Que bueno tener la oportunidad de reunirnos y darle gracias porque él está descansando eternamente, porque feliz y dichoso ya goza de la presencia de Dios. Pues bien, yo me uno entonces a la familia Arango Toro para orar por esta intención. Con esos deseos y los deseos que ustedes tienen en su corazón, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que nos ama, que nos llena de su paz y de su amor, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. Pero sobre todo que reconozcamos esa presencia de Dios que es infinita, que es amorosa. A pesar de que Él siembra en nosotros su palabra y que nosotros no siempre la ponemos por obra, Él nos perdona. Por eso vamos a pedirle que en su misericordia, Él nos ayude a ser tierra fértil, para que todo lo que escuchemos de Dios, lo pongamos por obra. Señor, ten piedad. Misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios que da la vida al universo, y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará al bienaventurado y único soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él, honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Entren en la presencia del Señor con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren en la presencia del Señor con vítores. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entren en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entren en la presencia del Señor con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno. Dicho esto exclamó, el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esa parábola? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tiene raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso, escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada familia Arango Toro, qué bueno estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía, en la que nos reunimos para orar por el descanso eterno de nuestro hermano Iván Arango. Y lo hacemos con una certeza, Iván no se murió, Iván resucitó. Él ha resucitado, él está feliz y dichoso en los brazos de Papá Dios. Dios, espero que así ustedes lo puedan sentir, porque ese es el gran mensaje, ese es el gran anuncio de nuestra fe. El Dios que nos promete la vida eterna, nos promete el cielo. Ese Dios es el que ya se ha unido a Iván y es el Dios que también a todos nosotros nos espera, con los brazos abiertos, el día que retornemos a la casa del Padre. Recuerden, hemos sido creados por Él, salimos del corazón de Papá Dios y en Él, y luego al vivir en esta tierra y al vivir esa Pascua, al experimentar ya nuestra muerte, lo que hacemos es retornar al corazón, a la casa de Papá Dios. Así que yo los invito familia a que ustedes sientan eso. Hoy lo que estamos celebrando es que está descansando eternamente, está feliz y dichoso en el cielo, feliz y dichoso en Dios, nuestro hermano Iván. Siéntanlo de esa manera y ojalá puedan ustedes experimentar que al estar en Dios, como Dios vive en nuestros corazones, Iván sigue también estando en sus corazones y desde allí los sigue acompañando y desde allí sigue deseando lo mejor para ustedes. En términos del Evangelio de hoy, Él va a seguir sembrando su semilla, su palabra de amor. Y es que esto es lo que hace Dios con nosotros todos los días y qué bueno que podamos relacionar entonces este acontecimiento de celebrar esta Eucaristía por Iván con el Evangelio que nos presenta la liturgia, bellísimo y lleno y cargado de muchos elementos. El Evangelio de hoy describe claramente la dinámica de la vida espiritual. Hay un sembrador que sale a sembrar, les cuenta Jesús esta parábola, a tantas personas que ya lo estaban siguiendo, que empezaban a caminar detrás de Jesús. Pero atención al detalle, muchos seguramente se había dado cuenta Jesús que muchos lo estaban siguiendo, pero todos, no todos estaban todavía poniendo en práctica aquello que Él les estaba enseñando o les había enseñado. Entonces, se daba cuenta Jesús, como nos pasa también hoy en día, que podía haber mucha gente detrás o templos llenos o gente que dice yo creo en Dios o creo en Jesús, pero su vida no era consecuente con todo lo que Jesús les estaba enseñando. Entonces, Él les cuenta esta parábola y les dice, miren, hay un sembrador que sale a sembrar y Él siembra su semilla. Esa semilla, alguna cae en piedras, otra cae al borde del camino, hay otro que cae entre zarzas, hay otra que cae en terreno fértil. Depende del terreno en que caiga la semilla es que va a dar fruto o no, es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces, si cae al borde del camino, se lo comen los pájaros. Si cae entre piedras, no alcanza a tocar tierra. Si cae entre zarzas, pues va a crecer, pero las espinas la van a ahogar. Pero si te cae en tierra fértil, realmente esa semilla va a crecer y va a dar mucho fruto. Pues lo que nos quiere decir Jesús a nosotros con esta palabra es que así es nuestro corazón y eso es lo que hace Él con nosotros. Jesús todos los días pasa por nuestra vida sembrando amor, sembrando paz, sembrando alegría. Él todos los días va haciendo su obra en nuestro corazón y de muchas formas nos dice ama, perdona, ámate, perdónate, confía, se alegre, sonríe. Todo esto es lo que Dios siembra en nosotros. Él solo siembra cosas que planifican al ser humano. Él solo siembra cosas de bienestar, que nos ayudan a estar bien, que nos ayudan a ser mejores, que nos ayudan a alcanzar esas metas, sueños o proyectos o propósitos que nosotros tenemos. Dios siempre lo que quiere del ser humano es que se planifique, que se supere cada día más, que todos los días sea su mejor versión. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso siembra su palabra. ¿De qué depende que esa palabra y que esa obra que Dios hace en nosotros realmente se cumpla? O de fruto del tipo de tierra que encuentre. Es decir, de la disposición que tengamos nosotros en el corazón para hacer realidad esa palabra. Ese es el detalle. Entonces, más que un llamado de atención, yo quiero hacerles una invitación. ¿La invitación a qué? A ser tierra fértil. A tener el corazón dispuesto de tal forma que esta palabra que nosotros estamos recibiendo hoy, que este evangelio que acabamos de escuchar, que esta Eucaristía que estamos celebrando, realmente llegue a lo profundo del corazón, toque, transforme para que dé mucho fruto. ¿Cuál es el gran problema de nosotros los cristianos? Pues que nos pasa mucho en la experiencia de Dios. Es como si Él fuera el agua, tomemos este ejemplo, Él es el agua y yo quiero que el agua me refresque, pero ¿qué hacemos muchas veces? No la echamos encima, ¿cierto? Y en ese echarme la enzima, eso pasa y se execa muy rápido, mientras que cuando yo me tomo el agua, dejo que entre en mi cuerpo y realmente cumple el efecto de refrescar. Algo así es la experiencia de Dios. Miren, cuando nosotros oramos, o muchas personas a veces oran, pero lo hacen de una manera superficial, entonces esa oración no llega a tocar lo profundo. Yo cuando repito fórmulas y las repito sin ser consciente de lo que estoy diciendo, es como si algo pasara y de una vez saliera. No, cuando yo medito esas palabras que estoy diciendo, cuando yo hago silencio, cuando yo leo la palabra con atención, cuando yo me dispongo a vivir a profundidad la Eucaristía, es como si me tomara el agua y dejara que entrara en mi cuerpo y desde allí refrescara, transformara toda esa sequedad que puede a veces haber. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que lo dejemos sobrar en el corazón. Recuerden que Dios está adentro, Él está en nuestro corazón y lo único que necesita es que lo dejemos salir, que lo dejemos sobrar, que lo dejemos irradiar, porque Él es la luz que irradia todo nuestro interior y al irradiar en nuestro interior lo que hace es irradiar esos sentimientos divinos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, que nuestra oración sea tan profunda, un contacto tan íntimo con Dios, que dejemos que Él irradie y toque y tome todo lo que somos para que realmente esa semilla que Él siembra dé mucho fruto, crezca y dé mucho fruto. A eso los invito entonces, familia, hoy al celebrar el descanso eterno, el cielo de Iván, que ustedes puedan decir, ese cielo que Él ya está viviendo, yo también lo quiero vivir aquí en la tierra, como un cielo lleno de flores, un jardín bellísimo, que sea mi vida, gracias a que esa semilla que Dios siembra realmente está creciendo y está dando una flor hermosa o está dando frutos abundantes. Que el Señor haga esa obra entonces en ustedes y en toda la familia para que todos los días ustedes puedan experimentar que son tierra fértil y den fruto en abundancia. Amén. 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 Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras oraciones y recibe con bondad a las ofrendas de tus hijos, para que la oración de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues, aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones, te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. En nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día queremos alabarte y bendecirte, darte gracias por tu amor, por tu compañía, por la paz que nos das. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú hagas nuestro corazón cada vez más dócil a tu palabra, Señor, que realmente te escuchemos, que realmente te sintamos, que realmente te veamos en nuestro interior, en nuestros hermanos y en todo lo que nos rodea. Haz tu obra, Señor, en nosotros y llénanos de luz y de paz. Haz tu obra, Señor, para que cada vez demos más fruto, ese fruto abundante, y que esa semilla que tú siembras cada día realmente se nos note, para que llenemos de vida a todas las personas que nos rodean. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos por el Papa Francisco, nuestro Bispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Atiende los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia. Atiende los deseos de esta familia. Y acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amo. Llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama. Vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados A esta cena Señor no soy digno de que entres En mi casa pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Oremos Que la acción de este don celestial Señor Penetre en nuestro cuerpo Y en nuestro espíritu Para que sea su fuerza Y no nuestro sentimiento Lo que llegue a prevalecer en nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Ahora los invito A encomendarnos Al amor de nuestra Madre Y la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Buen día para todos Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video.